Temas que vayan a impactar positivamente la vida de las personas, sobre todo de los que menos tienen. De entrada sería garantizar todos los derechos que cada ser humano requiere. Entonces, y que es parte de, mira, hoy vemos el sector salud totalmente abandonado. Al retirar, sabemos que hay apoyos, estoy a favor de los apoyos, porque al final de cuentas impulsan, pero no generan a la persona a capacitarse, a que tengan apoyar a los emprendedores. Entonces, hablamos del tema de educación. Recuerda que para salir de la pobreza tenemos que tener una sociedad, un pueblo educado, con salud, con trabajo, con una vivienda digna. Y hoy no se tiene todos los factores. Entonces, de entrada tenemos que trabajar con ese tejido social y empezar a trabajar con cada uno de ellos. Hay que fortalecer el tema específicamente de salud, porque muchos de estos apoyos se van en el gasto de la compra de medicamentos. Cuando anteriormente se tenía ese apoyo en medicamentos, en el tema del seguro popular, o como se le llame, la idea es que se tiene que apoyar y que todos garantizar el derecho a la salud. Otro tema que yo haría importante es ayudar a las mujeres jefas madres de familia. Hoy no tenemos estancias infantiles, hoy no hay escuelas de tiempo completo, que eso ayuda a las madres trabajadoras para poder salir adelante y llevar un apoyo económico a sus familias. Bien, Karina. Fernando, por favor. Mira, estuvimos en el sur del estado y nos decían que eliminaron los programas sociales que había por campo. La gente vive de la agricultura. Imagínate, dicen, ¿de qué vamos a vivir? Y no nada más eso, no tienen agua. Y yo les pregunto, ¿qué hicieron en agua y drenaje? Mira, el tema de, obviamente era una emergencia y todo ese tema, pero hay un tema de fondo. La infraestructura en Nuevo León, hemos crecido como ciudad más del doble. La infraestructura no se está invirtiendo las capacidades que necesitamos. El agua es fundamental para todos, para el consumo humano y para los sectores productivos. Entonces, me parece fundamental que voltemos a ver eso. 500 millones de pesos, me decían, es lo que se tiene que invertir anualmente para reparar las fugas, pero no lo estamos haciendo. Se está dando 40% del agua en eso. Tenemos que tener seriedad y responsabilidad. Ahí hay un consejo en agua y drenaje que lo representan incluso algunos miembros de la sociedad civil. Pero bueno, este gobierno me parece que ha dejado de dar apoyo no nada más en el procampo, en la vivienda del trabajador. Hablamos de vivienda, no, les quitaron el subsidio a las casas. La gente tenía un subsidio abajo de 350 mil pesos, donde es el sector popular, la clase baja. Y así me puedo ver diciendo de todo lo que deberíamos estar haciendo, pero bueno. Bueno, pues termino diciendo en el COVID, se nos olvidó el COVID, yo soy empresario. ¿Sabes cuánto nos apoyaron? Cero, cero. Tuvimos que mantener las fuentes de empleo, la gente necesitaba trabajar y cerraron miles de empresas. Yo te digo, ¿por qué no voltearon a ver a la gente? ¿Qué nos costaba ir a la gente? Y realmente me parece que tendríamos que estar viendo esos temas. Realmente el sector productivo, el agua y bueno, los apoyos sociales, por supuesto. Realmente el sector productivo, el agua y bueno, los apoyos sociales. Gracias por ver el video.